No crees que estás muy grandecito para estar sentado ahí? Además, ¿por qué me miras así? ¿Acaso tengo algo en la cara? No mames, güey! Mejor lo electrocuto Hola chicos, soy yo, Ranoxi ¿Asustar ya pasó de moda? ¿La nueva moda ahora es arrojar camiones por el aire? Ah, veremos qué sucede, estoy un poco nervioso ¡Ay, mi ojo! ¿Deben poner un auto frente al trampolín? Adiós, Master ¿Este se irá volando muy lejos? Pero tengan cuidado, ¿le puede caer alguien? Esta es la parte en la que salen corriendo Pobre cosita fea Al día siguiente Señor, qué suerte tienen algunos Hola caballito, ¿quiere dar un paseo? Ay, qué bonito, ¿le gusta su paseo? Oye, güey, ¿atrápalo que se escapa? Debe ser un ladrón de uvus ¿Estos no pueden quedar libres? ¿Son los más peligrosos? ¿Y cómo son los policías en tu país? No mames, qué asco ¿Por qué dicen que somos malas? ¿Nosotros podemos cantar y tocar la guitarra? Aquí está nuestro anuncio mal escrito Chicos, ¿vamos a derretar algunos oídos? Oye, tú Tu novio pidió que te hiciéramos una seremata Así que disfruta de esto ¿Qué? ¿Acaso dijo tu novio? Oigan, hasta ahora nadie nos ha pagado por cantarles una seremata ¿Intentemos aquí? ¿Qué? ¿Dice que busca novio guapo para su amiga? ¿Qué? ¿Dice que busca novio guapo para su amiga? Tu belleza nada igualará el tamaño ¿Chale? ¿A nadie le gusta nuestra canción? ¿Y tú qué nos miras hoy? ¿Tu canción me dio nauseas? Una jirafa Oye, ¿conoces el espacio? No, ¿por qué? ¿Quieres conocerlo? ¿Pero qué es esto? ¿Están asaltando un banco? ¿Pero qué es lo que están diciendo? Con este dinero me voy a comprar Robux Oye, ¿este dinero es falso? ¿Qué cosa? ¿Entonces este dinero no sirve? Me han estafado Voy a denunciar a la policía que uno ya no puede robar tranquilo Oye, estoy confundido Ah, no, mis cielas ¿No dejaré que se escapen? Este truco se me ocurrió mientras jugaba con Sacha y Argonauta Se llama el tren de podadoras Y para hacerlo más divertido Nos iremos al trampolín Oye, siento que algo malo va a suceder Disculpe señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿Qué te importa? Todos saquen su podadora ¿Ahora haremos un tren muy grande? ¿Tengo miedo? Todos los niños ¿Cuando se acabe la cuarentena? ¡Ay, tío! ¡Mi pierna! ¡Estoy en el infierno! ¡Ah, hola! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja?